Esta escultura nos ofrecieron en la salida de la Barranca del Negro una glorieta al presidente municipal de Huixquilucan y creemos que esta es la que se va a poner ahí ¿Qué representa? Representa los 100 años de inmigración de los judíos en México Hay muy bonitas, pero me dice que esta es la que va a quedar en Veracruz, ¿verdad? ¿Qué representa o por qué? Es un reloj solar Son 100 piezas que van a ser de diferentes colores y representan la llegada de diferentes países de los judíos O sea, cada uno representa algún otro país Un país de donde venimos A Veracruz Llegando a Veracruz ¿Y lo de atrás? Es una muestra de cómo van a ser las piezas No es la escultura, es nada más cómo es la pieza No, la escultura es esa ¿En qué va a estar hecha la escultura? El granito inmaterial de aquí de México Y el ganador es de Jacobo Michi Jacobo Michi Lo puedes poner por atrás, sí, también A ver Sí, por atrás está Atrás son los 100 años Por decirlo O sea, adelante podríamos decir Los 100 años ¿Adelante los 100 años? Sí, sí, de estas De esas cositas ¿Y atrás son los países? No Esta es la forma El detalle Para poderla sostener Es el detalle arquitectónico Muy bien ¿Cuándo se coloca esto? Octubre o noviembre En el puerto de Veracruz Pues felicidades Platícanos un poquito ¿Qué es esta idea? ¿Estas esculturas? ¿Para qué son? Estas esculturas derivan de un concurso que realizamos Para conmemorar los 100 años de la vida turiana De aquellos cioneros que llegaron a 1912 Y que fueron realmente los que iniciaron una comunidad de México oficial ¿Y esta escultura se va a poner dónde? ¿La que ganó se va a poner dónde? El puerto de entrada De la mayor parte de la gente que migró Tanto de Europa como del Medio Oriente Venía al puerto de Veracruz En el puerto de Veracruz En una plataforma que nos dio la autoridad pacuaria En el estado de Veracruz Vamos a instalar esa escultura Que fue la premiada Y reconocida por un jurado calificador Que más adelante Lo vas a escuchar ¿Sobre qué se basaron? Porque hay esculturas muy interesantes Y cosas muy interesantes Unas Yo sé Nosotros hicimos unas reglas De las esculturas Con bases de materiales medio ambientales De costamientos de las nuevas generaciones Que están presentes Lo escogieron Lo escogieron Para Mismo En su momento Lo escogieron La premiada Que tú lo estás viendo Que se dice De las demás Que son los feministas Hay unas esculturas Que trabajaron En mi equipo Y con varios muchachos ¿Tenían que ser muchachos Los que lo estaban haciendo? ¿O podía ser cualquier arquitecto? Arquitecto Cualquier arquitecta Cualquier escultor ¿Qué buscaron que significara Cada escultura? El jurado calificador Lo escogieron No fuimos el comité organizador Por eso escogió A la gente renombrada Para que sea El comité Es que me están haciendo reír Es un momento alegre Hay que reír El comité organizador Es que fue un jurado calificador Más con las esculturas De nuestras esculturas Estas esculturas representan Cada quien En la forma que quiso expresar Su agradecimiento a México Por los 100 años De vida que nos han dado De ahí se construyó La primera columna Que fue en el decenaje Y en el decenaje Fue creada oficialmente En el 1912 Entre Ashkenazin Y Sefaradín Y de ahí Emanó la primera Primera Hace 100 años Después siguió La columna Ashkenazin Que se separó De la primera Alcumante Sinai Y así fueron derivando Otros primeros Que no fueron Martín David La Sefaradín Betel Y ahora Tenemos la oportunidad De colocar una escultura Que va a remembrar A los primeros A todos Y al puerto de entrada Exactamente Ahí se van a poner Unas platas Y ahí es un timbral Donde va cada familia Que quiera Hacer un donativo Va a tener la oportunidad De recordar A sus abuelos A sus padres De nada Para que tú vas a ver Que no es un reloj Esto es un reloj Nos va a ir Y cada vara Va a poner El año Que llegó A su familia Y recordando A sus abuelos Y a sus padres ¿Va a haber oportunidad Que pongan Aunque el donativo No sea muy grande O es para ¿Cuál es la idea? Porque luego Muchas veces Todas las placas Son para gente Que tiene mucho dinero O medio Y la idea Es de aquí Que sea Se trata De los que quieran Ayudarnos Porque nos está Costando Un esfuerzo fuerte Mayer Salga Jacobo Esmequi Y Alberto El galle Junto con tu servidor Hemos trabajado Mucho en este Colegio Del cual Nació a raíz De lo que tú Conoces De la relación Con la otra Comunidad hermana En la que también Ya estamos trabajando Ellos ya instalaron Allí en el momento Y en esa plaza Donde está la Autoridad Portuano Va a haber Varios De otras comunidades Como la española La francesa Pues que interesante Valdrá la pena Tener ahora Todos ir a visitar Veracruz También Ir a ver Y recordar Nuestros orígenes En este país Que tan bien Nos ha recibido Y donde hoy en día Ya no somos Visitantes Somos parte integral De México Somos mexicanos Nuestros orígenes Ancestrales Y recordemos Que esta fase Me hace igual Que es Medina Muchísimas gracias Y felicidades Por este gran evento Al contrario A mis compañeros Todos En la conmemoración De el centenario De la comunidad Judía en México Este movimiento De la cruz Por donde Entraron Nuestros padres Y abuelos Y para Perpetuar Los nombres De muchos de ellos Así como Los que quieren Perpetuar El nombre propio De los hijos Cada año A partir de 1912 En el 2012 Tendrá Una placa En el nombre De las dos personas Que uno quiera Conocinar Y el año Que uno quiera Poner Ahora Eso quiere decir Que con eso Se van a pagar Todos los gastos Pero No nada más Se va a servir Para pagar Los gastos De la escultura Sino para Muchos otros Ese fondo Se verá Para Convivir Terminar Y colocar La escultura Pero además El sobrante Se hará Un fondo Un fideicomiso Manejado Por el comité central Para obras Que se determinará Cuál será su fin Obras Benéficas Obras De apoyo A las comunidades No nada más De la comunidad judía Sino probablemente No No de la comunidad judía Esto va a ayudar O sea La escultura Aparte de conmemorar Cien años Va a servir Para que la gente Ayudemos A México Nuestro país Y a sus poblaciones Que bonito detalle Va a tener esta escultura Felicidades